El firmamento cinematográfico de Cannes recibe por unos días una nueva estrella, la nueva Indian Scout Bobber. Y es que la ciudad francesa está acogiendo estos días su presentación en Brasil. Se trata de la tercera integrante de la familia de acceso de Indian, que parte de la base de la Scout Standard, pero le da un giro, la convierte en un modelo más oscuro, más minimalista, de vocación más individualista. La acabamos de probar, así que si seguís atentos en el siguiente vídeo os vamos a contar nuestras impresiones a bordo. Indian ha logrado transformar su clasicista y cromada Scout en una motocicleta de enfoque Bobber. El negro se apodera de las llantas, la nueva carcasa del faro, los largos escapes e incluso su motor. Añade asimismo detalles como protectores térmicos de escape, ventilados, cuadro de instrumentos negro y un logo en el depósito menos vintage, más atemporal. No hay cambios orgánicos respecto a la Scout Standard, de la que hereda ese propulsor de 1133 centímetros cúbicos con dos cilindros en V a 60 grados y el chasis modular de aluminio fundido con tubos de acero. La cirugía de Indian ha sido principalmente estética. Se han recortado los guardabarros delantero y trasero, los neumáticos mantienen sus medidas tipo balón, aunque ahora exhiben surcos más pronunciados. También estrena un portamatrículas específico. Cambia la postura de conducción, las estriberas se han retrasado mientras el manillar pasa a ser más plano y ancho y por lo tanto menos cercano al conductor, quien adopta una posición más directa. De todas formas la ergonomía sigue siendo confortable. También modifica suspensiones, la horquilla es ahora de tipo cartucho y los dos amortiguadores traseros recortan su recorrido en 26 milímetros. Resultan menos confortables, de talado más seco y menor recorrido no filtran tanto las irregularidades. Es una moto realmente baja, con un asiento estrecho. En marcha, esta motocicleta tiene una fuerte personalidad para cruisear. Las sensaciones generales son las de una moto que transmite calidad por todos los costados, de buen rodar y tecnología, enfocada sobre todo a los desplazamientos de medio recorrido, tranquilos y que acepta a regañadientes las curvas pronunciadas. Pero con un propulsor moderno, capaz de moverse rápido y empujar fuerte, que se asocia a un robusto chasis que equilibra eficazmente el comportamiento de la moto. Con una elevada potencia de 94 caballos y un par motor de 97 Nm, ofrece unas primorosas aceleraciones y un feeling almidonado. Motoristas con el carné A2 también la pueden conducir. Motoristas con el carné A2. 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 Motoristas con el carné A2.